Estos son sus canales de Estirogracia y Estirogracia Clásico. Yo soy Ricardo Domínguez. Y les recuerdo que en este canal vamos a seguir enfatizando siempre en el estilo, no en salud, en el que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Y mire usted, hace tiempo había yo decidido ya no volver a hablar de reglas de sastrería y moda porque ya es un tema un poco trillado, ya habíamos hablado mucho de él. Pero me tengo que, que tengo que regresar a él porque mire, yo trabajo mucho en la calle, así como trabajo en una línea de producción también trabajo muchísimo en la calle y en tiendas y eso me permite estar en contacto, no en contacto sino en contacto en contacto visual con muchísima gente y obviamente pues pasan por mi tamiz visual y mi criterio para revisar como se visten, como combina la ropa, que tanto, que tan buen sentido tienen de la armonía en lo que se están poniendo y cómo se lo están poniendo. Y de alguna manera, en una mayoría de las personas a quienes yo miro hay una carencia de conocimientos, de normas, reglas y destino, porque normalmente destino. Y se lo digo por esto, miren. Voy a decir dos cosas. La primera es muy sencilla. Todas las camisetas, incluidas las camisetas polo, deben usarse sin bajar. Fuera del pantalón, por eso son cortas. Y por eso están cortadas así. Y de hecho, si usted quiere usar camisetas o camisetas polo, yo creo que debe ser muy cuidadoso con la talla. Le deben ajustar perfecto sin que le apriete. No quiero desverse como Popeye, luciendo músculos. Deje que le caigan de manera recta y bien, y que le den libertad de movimiento, libertad de expresión, y que no parezca que usted quiere presumir el volumen de sus bíceps o el volumen de sus pectorales, porque eso resultaría un poco raro. No me quedo con el carro, pero me sería un poco raro. Pero mi punto es este. Esto es ya la parte. Eso sí tomelo muy en cuenta con las camisetas. El punto está en las camisas desfragadas. Me queda claro que con el calor y por la comodidad y el confort, los hombres han preferido usar las camisas fuera del pantalón, es decir, desfajadas. Pero quiero decirle algo. No todas las camisas que están hechas para usarse fajadas, créanme, tienen que usarse fajadas. Si usted usa una camisa de vestir formal, que se usa fajada, tenga en cuenta que es muy larga, que trae columpios muy profundos, y que si usted la deja fuera del pantalón, parece que tiene usted un camisón. Créanme, se ven mal, se ven como si trajeron un camisón. Entiendo que no le va a pasar nada a quien lo use. Entiendo que no se le va a caer el mundo. Entiendo que no va a perder negocios. Pero, ¿quiere usted hacer un hombre sí de estilo? Y eso de que no va a perder negocios, también tendría sus pequeños puntos de duda. Porque no se puede cuidar mucho uno de alguien que desconoce o que no respete esas normas. Porque si no respete esas normas, seguramente tampoco respeta otras normas. Y ahí es donde está el punto. De por qué uno debe aprender a hacer las cosas correctamente, a seguir las normas que rigen cada uno de estos puntos de la vida. Y una camisa para usarse desfajada se compra y se adquiere con ese carácter. Uno llega a la camisería y pide uno una camisa para usarse desfajada. Los columpios laterales de la camisa, los que van aquí, son mucho más cortos. Y nunca el largo rebasa la mitad de los bolsillos traseros del pantalón. Esa es la verdadera característica de una camisa que con toda la libertad del mundo puede usted usar desfajada. Amigos estilócratas, amigos en general, aunque no sean estilócratas, aunque estén por primera vez en el canal, háganme caso. Si quieren usar las camisas fuera del pantalón, compren camisas desfajadas. Y si no, trájenlas, porque si no parece que en lugar de camisa, traen un camisón de dormir por fuera del pantalón. Que tengan buena tarde y que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Domínguez. Estos son sus canales Estilocracia y Estilocracia Plástico. Vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo